Antes de empezar les traigo una nota importante, si deseas tener la opción de sugerir temas para mis próximos videos, solicitar que reaccione al anime de tu preferencia y de paso apoyarme para generar más y mejor contenido para el canal, te invito a que te unas a mi Patreon. Mi cuenta está en pantalla y el enlace está en la descripción de este video, allí podrás ver los diferentes tiers con los privilegios que cada uno incluye. Rueda Video Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá venimos con un video relámpago porque no estaba previsto hacer video el día de hoy, pero hace unas horas Lucasfilm publicó el trailer más reciente de su proyecto Star Wars Visions y pues, era necesario reaccionar a ello. Recuerden, para los que no conocen este proyecto, que esta es una colaboración que están haciendo varios estudios famosos del mundo del anime junto con la gente de Lucasfilm para hacer cortos animados bajo la temática de Star Wars. Así que se juntan, no voy a decir que dos de mis pasiones porque Star Wars sigue estando en números bajos conmigo tras la última trilogía, pero igual es una serie a la cual le sigo teniendo estima por todo lo anterior. Vamos entonces a ver rápidamente lo que fue la noticia, pero antes es necesario mencionar a nuestros mecenas de Patreon, Moisés Fernández, Vicky Freitas y Amir Cartrejo. Gracias por la confianza y por el apoyo económico de esta secta de cultivo y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo para ofrecerles más y mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Ok, vamos a arrancar viendo la noticia que nos trae Anime News Network. Hace unas horas, como les comenté, se lanzó el tráiler. Realmente se lanzaron dos versiones, una en japonés, idioma original, y una ya doblada al inglés. Aparte de eso, nos revelaron el cast de cada uno de estos cortos, así como evidentemente el estudio que lo está realizando. De aquí voy a destacar que tanto Studio Trigger como Production IG están participando, para los que conocen el mundo del anime saben que son dos de los estudios más importantes en la actualidad. De hecho, en el caso de Trigger está haciendo varios de estos cortos. La fecha de estreno es el próximo 22 de septiembre. Y bueno, evidentemente, no voy a cerrar esta edición de Breves de Cultivo sin reaccionar a este nuevo tráiler que se ha revelado. Vamos a ver entonces qué nos depara este proyecto de Star Wars Visions. Bueno, gente, empezamos. Bueno, aquí están mezclando, por lo que estoy viendo, están mezclando lo que es el mundo de Star Wars con el mundo de Samurai. Chévere, yo pensaba que la cosa iba a ir por otro lado, pero ok, ok. Ah, qué brutal esa forma de desenvainar el sable de luz. Bueno, como es normal en este tipo de proyectos, vamos a ver diferentes estilos de animación. Bueno, aquí están recreando la famosa escena de Episodio 7. Aquí lo que queda ver es si estos nueve cortos van a contar una historia en sucesión o si van a ser historias completamente independientes. Esta parte recuerda mucho lo que es la amenaza fantasma, ¿eh? Incluso con el prota siendo un niño. Bueno, asumo yo que eres prota. No, se ve espectacular, eso sí. Está buenísimo. Ok. La compro, ¿eh? Ok, ok, está bien. Ya ando en modo hype, entonces, a partir de este corto. Realmente, como les digo, yo ando en horas bajas con todo lo que es el tema de Star Wars, pero tengo que admitir que esta colaboración se ve bastante prometedora y ahora, tras ver este trailer, pues mira, me voy a montar en el tren, chico. ¿Quién dijo miedo? Me voy a montar en el tren. Esperemos que de verdad se cumplan las expectativas porque entiendo que hay muchísima gente escéptica con todo esto. Ya sabemos por qué. Sigue estando la señora Kennedy detrás de todo esto, así que nunca hay que terminar de fiarse del todo. Pero bueno, vamos a darle beneficio de la duda y esperemos entonces que el próximo 22 de septiembre podamos finalmente, no voy a decir reconciliarnos, del todo con la franquicia de Star Wars, pero por lo menos que sea un paso en la dirección correcta como ya lo vivimos con The Mandalorian. Bueno gente, ¿qué les parece a ustedes entonces esta noticia y este trailer en general y todo el proyecto? De hecho, cuéntenme todo eso acá abajo en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, les gustó el video, no olviden darle su like y si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse que eso me ayuda muchísimo. Y por favor, hagan clic en la campanita para que estén al tanto de todas las actualizaciones. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba Shogamakuza en Twitter e Instagram, Shogamakuza 012 en Facebook y Twitch. Y acá abajo, en la descripción del video, está el enlace a nuestro Discord, que es el gran semillero de este proyecto que estamos construyendo alrededor de los temas de Geek, especialmente las novelas asiáticas, específicamente las novelas chinas de cultivo. Y con esto, me retiro. No, venme en el siguiente video. Y bien, con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like y si les gusta el contenido del canal, por favor, suscríbanse, que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Kuroku Web en Twitter, o Kuroku Web en Facebook, y nuestra página web okuroku.com. También por nuestro servidor de Discord en la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal, lo pueden hacer a través de mi Patreon, con la dirección que está en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Finalmente, en mis redes sociales, arroba Shogamakuza en Twitter. Señores, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!